Lleva a terminar con la elección presidencial, que han sido tres etapas. Primero las internas, después las nacionales y hoy el ballotage, entre los dos candidatos más votados. Haciendo una pausa para después empezar nuevamente para mayo y ahí sí darle la culminación a todo este periodo, pero muy contentos por el trabajo que hemos estado desempeñando, por la respuesta que hemos tenido en la gente. Y bueno, porque creo que pese a que pueda haber algún incidente menor, todo se va a ir desarrollando como tiene que desarrollarse. No me acuerdo de cuándo fue una foto, un video que andaba en Instagram, creo que ayer de noche, donde todos terminaron cantando, abrazados. Me parece que eso tiene que ser la imagen, tiene que ser el espíritu, tiene que ser la imagen de lo que es todo este periplo electoral. Independientemente de que todos tengamos nuestras ideas, de que las defendamos, de que tratamos de convencer a algunos. Me parece que ese tiene que ser, en definitiva, la última imagen y es la que nos representa a todos, porque el gobierno que salga va a ser el gobierno de todos. Mirá, ahora estaba hablándolo con otro medio, me parece que no fue, el momento no fue el indicado. Yo puedo apuntar a cualquier segmento de la población. Podría decir, por ejemplo, que los periodistas no voten a fulano de tal. Pero me parece que lo que tenemos que respetar es el tema del espíritu de la ley de la veda. Es decir, es el momento en que... El espíritu fue que ese momento tenía que ser las 48 horas para que la población reflexionara. Y me parece que eso se tiene que hacer. Yo estuve mirando, no hace mucho tiempo atrás, unas elecciones en Turquía. Y en Turquía no podés tener ni una calcomanía. Las últimas 48 horas no podés ni tener una calcomanía en el auto que diga que pertenecés a determinado partido. Ni en tu casa. Porque esa es un poco la idea. Es decir, que sea el momento de la reflexión. Yo creo que no fue el momento, el oportuno. Se podría haber hecho en las 48 horas, o sea, antes de que empezaran las 48 horas previas a la veda. Y sería, es decir, alguien que está apuntando a determinada población. Cada uno entiende lo que cree pertinente. Honestamente, no estoy ni en la cabeza de él, ni pertenezco a su sector. Por eso no te lo sabría contestar.